No pueden hacerlo hoy y tratar de montarlo hoy mismo porque nunca le va a quedar. Estas zapatillas que yo voy a usar se hicieron ayer en la tarde. Entonces debemos tener un hueco abierto. En el case y tratar de llevarlo hasta el fondo. ¿Pero el señor trata de que trabaje así como? No, y si es en el case pues es más fácil porque le entra más suavecito. Todavía, ahorita ya salgo ya, ya termino ya. Si te lo llevas a café. Si no te vas de lado. A café nada más te lo llevas. No va a demorar dos horas todavía porque en New York demora. Es que recién, todavía no termino. No voy a terminar. No voy a saber cómo termino. Ok, ya está. La computadora está arriba. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Puedo ver solo la patata? Detrás de la pared. Ahí, ahí, en cimita. Qué rápido camino para allá, vio. Sí, sí, ya se va rapidito. Eso es increíble. Ya solito. Sí, sí, ya se va. 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 Para poderles explicar. Sí, ya se va. 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 Porque Oz es una persona muy linda. Sí, mi colega es muy buena gente. Son colegas ustedes. ¿Ah? Son colegas ustedes. Sí, claro. Los dos somos PMI. Yo he tomado clase con él aquí. Ya va. Déjame meterle esta florecita acá. Somos colegas y somos amigos. Sí, colegas, sí. Miren lo bello que se ven esos detalles de florecitas que son hechos de la nada. Sí. Ahora imagínense que puedan hacer muchas flores de relleno y tener muchas flores de relleno. Tiene que dar la clase, profesor, de flores. Si ahí sí te es boomerang. Ahí sí ya no va a haber sitio para hacer flores porque todos quieren aprender flores. No, es que solamente se van a seleccionar 10 personas. ¿Para cuándo verá ahora? Para verano. Ah, verano. ¿Para flores? Sí. ¿Qué? Listo. ¿Cómo es? Solo diez. Solo diez. Bueno. Yo, porque lo tengo que ir viendo porque tengo mucha cuenta para allá. Nick, yo me tengo que ir. Vamos a ver. Ya vamos a tomar las fotos y espérate un momentito. No, mira, tomale la foto, ay, mira, porque para que no salgan los regueros, porque así te la puedes subir en su página, si tienes página. Claro que tiene que llegar allá y tiene que ir. Está en video. Sí. Pero ahí tomamos por fin, no me tomamos. Ok, vamos a ir.